... ...unas almohadillas neumáticas que consiguen repartir el peso de los tronos de Semana Santa... ...entre todos los portadores... ...este es el resultado del trabajo de un malagueño, José Antonio Aguilera... ...que ha dado respuesta a un problema que se le planteó cuando tenía 14 años. "...faltaba gente, y me vieron que yo era harto... ...me dijeron, niño, metiste aquí que nos falta uno... ...y me metieron a dónde va el trono... ...el que había de atrás mía, que era más o menos de alto igual que yo... ...pillaba mucho peso y se agachaba... ...y yo dije, digo, aquí venimos a llevar la Virgen... ...pero el mismo peso nos lo llevamos todos... ...digo, y esto hay que inventar lo que sea". Y así lo ha hecho, José Antonio además quiso que una de las primeras cofradías... ...que contaran con este sistema... ...fuera la de la Virgen de Gracia de Archidona... ...así que contactó con ellos... ...y se convirtieron en un ejemplo claro en el que innovación y tradición... ...se dan la mano. "...pueden facilitar las cosas sin perder para nada... ...la idiosincrasia y el mensaje de la cofradía". El funcionamiento está basado en almohadillas rellenas de aire... ...que forman un circuito cerrado... ...que iguala la presión en todo el sistema... ...al hacer pasar el aire de una almohadilla a otra... ...se hace más cómodo portar el trono... ...y ayuda a evitar lesiones. "...con este sistema lo que conseguimos... ...es repartir peso uniformemente entre todos los portadores... ...y además de ello, aumentar la superficie de apoyo". "...cuando hay un bache o un remonte... ...si sube el remonte, los que van delante... ...pues se infla un poco la almohadilla... ...impidiendo que los de atrás sufran más daño... ...y cuando bajan... ...pues se desinfla la almohadilla... ...para que el trono siempre se quede un poco más equilibrado". Este sistema se usa actualmente en numerosos puntos... ...de la geografía española... ...y ya ha mostrado su interés desde países latinoamericanos. Abreola. 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 Gracias.